Oigan, pues yo estos días en las mañanas traigo nariz de schnippek. ¿Cómo es eso? Porque la nariz de schnippek es todo el tiempo, ya sabes, con el típico agüita, moquito, así. Familia, hoy vamos a platicar de un tema sasazo y con una persona que es de mis personas favoritas. Favorita, favorita, baby. Diego Dreyfus, bienvenido a Sal el Sol. Muchas gracias. Qué rico tenerte y platicar sobre un tema donde, sin duda, todos nos identificamos. Ya sea porque estamos apegados a cosas materiales o estamos apegados a cosas banales, quizá, como puede ser la belleza. A cosas más profundas, como puede ser la salud. Emocionales. Emocionales, con personas, familiares. Entonces, ¿qué onda con este mal de todos y cómo curarnos de ello, que es el apego? ¿Es malo? No, yo de entrada no creo que haya cura y dos, no creo que sea un mal. A mí se me hace que es el chiste de la vida. O sea, para mí, yo defino la vida como un ejercicio constante de desapego. Naces y necesitas. O sea, sales escupido y ya necesitas temperatura, leche, cariño, abrazos, que te tapen, que te destapen, que te cambien, que te muevan. O sea, naces y necesitas. La palabra entra en tu vida. Y luego toda tu vida, además, vas haciendo apegos, ¿no? Te vas pegando, pues sí, que soy mis hijos, que si mi esposa, que si mi casa, mi coche, mi empleo. O sea, te vas pegando ideas y cosas. Y el último día de tu vida, el proceso de desapego constante llega a un examen final, que para mí es el... Te despides hasta de tu cuerpo, que no es tuyo, ¿no? Entonces, es un proceso constante de desapego a la vida. Yo digo que para qué estás cargue y cargue con cosas y de todo menos va a llegar eso. Entonces, yo hago mis pininos todos los días de andar suelta y suelta y suelta. ¿Qué es lo más difícil para ti es soltar? ¿O qué es en lo que más trabajas que crees que si llegara ese momento de decir adiós sería lo más fuerte? Creo que lo he hecho en varios coachings y mucha gente le llega este gran miedo que es el apego más fuerte. Es el de los hijos, la pérdida de un hijo. Porque tus hijos no son tuyos. Y son lo que nos generan el mayor apego para quien tiene hijos, entendería eso a lo mejor. Y quien no, seguramente tiene algo muy parecido. Pero mis hijos. Y entonces, hay como dos formas de llegarle a eso. La gente que no quiere mirar este apego, no, 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 ni hables de una muerte de un niño. No, no es lo peor, ¿no? Y entonces, miramos a otro lado. Evasión, evasión. Pero sabes que está ahí. Y el ejercicio que yo hago, que mucha gente crea que estoy loco, pero bueno, sí, estoy loco. Es como estos pininos en donde de repente, si me llega el miedo, lo vivo. Y entonces digo, a ver, ¿qué onda? Y si no estuviera. Y a veces lloro. Y entro en esos procesos de imaginar ese momento que nadie quiere que le pase. Pero entro en un proceso de, finalmente, yo estoy completo. Y entonces, haría lo mejor posible por estar en esta vida a toda madre, porque yo tengo esto y sigo estando aquí. Y el día que vaya a otro lado, ahí los veré. Pero si no lo proceso desde antes, aunque nunca me pase, siento que la vida te sorprende. Siento que este proceso de desapego constante o le entras al trabajo emocional o te pone de cachetadas la vida. Es como simplemente, la vida es una toma de decisiones y al tomar una decisión, tienes que renunciar a la otra. Sí. Hay que desapegarse de esa para poder tomar una. Y en el tema, como decías también, de los hijos, cuando tienes una pareja, haces todo lo posible porque la pareja se quede contigo. Y cuando están tus hijos, haces todo lo posible porque están bien, pero sabes perfectamente que un día se te van a ir. Y tienes que entender esa parte con el hijo. Y con lo de la pareja, luego la gente no lo quiere entender. Tampoco es tuya. De acuerdo. Haces como que no se va a ir. Y firmamos un pa' siempre, órale, pa' siempre. Chingo, madre. Hasta que la vida nos separe. Hasta que la muerte, lo que sea. Y en las buenas y en las malas. Exacto. Y luego, y en las malas se ponen malas y salimos corriendo, ¿verdad? Pero bueno, en las malas, órale. Y no sabemos si sí o si no. Algunas personas sí. Oye, me encanta esto que dices, Diego, porque hablas del apego como algo que no es un mal para ti. Y quiero entender que eso ya es porque tú lo has trabajado. Pero vemos muchas personas que el apego lo vivimos como un mal. Que cuando llega el desapego, no sabemos cómo manejarlo. Y yo lo hablo en mi caso en cuestión de pareja y seguramente mucha gente también. Cuando nos tenemos que desapegar de un amor, nos cuesta tanto. ¿Cómo podríamos tal vez trabajarlo desde el previo para que no llegue a eso? ¿Cómo lo entendemos? Es que para mí son dos cosas distintas. Cuando te desapegas, la vida es un constante proceso de desapego. ¿Para qué? Yo me pregunto. Entonces, yo creo que es para que cuando te sueltas de todo lo que estaba pegado a ti, que no eres tú, lo que queda es amor. En realidad, ahorita creo que metiste dos temas en uno que no van. Que es cuando dejas de estar con una pareja, te desapegas, entiendes que no es tuya, pero puedes seguir amando. Eso no se acaba. La gente luego dice, el amor es muy duro. El amor es bastante claro, sencillo y maravilloso. Lo duro es cuando crees que estar pegado, necesitar, extrañar es amor. Luego nos decimos, te extraño, y eso es como una definición de amor. Si el otro no te dice, te extraño, ¿cómo? ¿No me extrañaste? No. Oye, el otro está platicando con JJ, que es nuestro coach de la felicidad, y hablábamos de cómo de pronto ves un sirio hermoso, blanco, encendido, espectacular, con, ya sabes, el fuego, colores. Entonces, para ti es irresistible y lo quieres tener. Queremos poseer los seres humanos. Entonces, ya tienes este sirio más cerca a ti. Y entonces, lo quieres encender todos los días, lo quieres agarrar, lo quieres tener. Y con la pareja hacemos un poco lo mismo. Hasta que algo pasa, lo queremos meter en un capelo, lo tapamos y ya no está encendido, ya no es la belleza que estábamos viendo, y se acaba. ¿Cómo podemos prevenir que esto pase? O sea, ¿desde qué conciencia y desde qué camino previo podemos verlo así? Para mí es dejar las cosas en paz. Cosas, personas, ideas, en paz. Entonces, sí, yo por eso siempre digo, ahorita lo platicábamos, hay muchas personas a las que amo. Y luego el título a la gente, pero ¿es tu novia o no es tu novia? Pues lo quieren meter en una caja de poseer. Eso no es. O sea, ¿es tuyo o no es tuyo? No es mía, la amo. ¿Cómo? Pues la amo, que además es mi superpoder. Yo decido a quién amo, no me quise amar. Me vale, te mueres, también me vale. Te fuiste del mundo, pues yo te sigo amando. ¿Qué, se muere alguien y lo dejan de amar o cómo? Pues no. Entonces, es como, yo creo que el amor es una energía que va de aquí para allá. El apego es de allá para acá y te lo pones. Y por eso sufre, quizá. El miedo a no estar solos. Creo que es el miedo a no saber quién es uno. No estamos a descubraros a estar ahí, claro. Cuando alguien se te va o se muere, en el caso de alguna muerte, retomando un poco de lo que tú hablas, te vas a morir, no es que te fuiste, es porque me dejaste. Ahí está la gran diferencia. Es el egoísmo, es un poco desde el ego, ¿no? Ayer lo platicaba con un amigo, en realidad cuando alguien muere, extrañamos la persona que somos con esa persona. Claro. Y entre más cercana es esa persona, más sácalo lo que amas de ti. Exacto. Y ahí es donde, según yo... ¿Ya? ¿De plano? Adiós. Vamos quitando. De abajo, de abajo. De abajo, si me permites. Si te quieres ir, yo te ayudo. Si te quieres ir, yo te ayudo. No, eso es el ejercicio del desapego. No, ok. Yo no ayudé, no sabía dónde iban. Oye, qué maravilla. Ahora, ¿sabes qué? El otro día también lo hablábamos en un coaching. A ver, cuando tenemos los puños cerrados, los cierras, los cierras, los cierras, los cierras, si tienes tantito las uñas largas, se te marca, te duele. Entonces, no vamos a tener ni a recibir, a menos de que abramos las manos y soltemos. Siempre pienso, piensa en un pollito, en un ser vivo, ¿no? Si lo agarras, lo matas, ¿no? Si lo tienes aquí, aquí está. Y sí, si el día que quieras se va. Observa cómo va. Tu tema, sí, tu tema, es yo lo extraño. Pero eso es tuyo. Es como tú, yo voy a extrañar a mis hijos. Pero si tú lo trabajas, ve a terapia. Exacto. Tus hijos también. Exacto. Bueno, la conclusión es... ¿Ahorita van a llevar a mí? No, no nos perteneces, pero nos encanta tenerte aquí y platicar contigo. Yo te quiero llevar. ¿A dónde? Solo si tú quieres. ¡Ay, la venía! Diego Dreyfus en Sale el Sol, familia. ¿Ustedes qué tan apegados están? Es un buen tema para platicar, para reflexionar. Para trabajar. Y sobre todo para trabajar. Bueno, muchas gracias, familia. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.